Hola Experts, ¿Cómo pagar un criptomonedas? Por ejemplo, un servicio de el teléfono, de celular, recargar celular, pagar alguna cuenta online, jugar Free Fire, jugar en Xbox, Playstation, pagar cuentas de más que todo digitales. Entonces, si estás en Venezuela, puedes pagar tu digital, tu Movistar, puedes pagar Fortnite, por ejemplo, aquí está Fortnite, juegos, Mobile Legends, League of Legends, pero Mobile Legends, NordVPN, MobileNet, por ejemplo. Por ejemplo, y así con cada uno, ¿Ok? Runescape, Minecraft, Minecraft, puedes pagar cuentas que tendrías que pagar. Si estás en Venezuela, tendrías que pagar con tarjeta de crédito y ir a la página y pagar con tarjeta de crédito. Hay tarjeta de crédito, por ejemplo, Simly, que puedes pagar en, puedes sacar en Venezuela, te la traen desde Panamá. Y no hay problema, ¿Ok? La sacas, ¿Ok? Pero, este caso la puedes pagar con criptomonedas, pagar cualquier servicio online, muchos servicios online, que se tengan que pagar con tarjeta de crédito, porque no están en Venezuela, sino que son de Estados Unidos, o son de Europa, o servicios online, más que todo de Estados Unidos, porque ahí es donde está la mayoría de estos servicios. Entonces, tienes que pagar con tarjeta de crédito. Si no tienes tarjeta de crédito, puedes usar esta página. Se llama BitRefill. BitRefill.com Entonces, mira, está bien rankeada dentro de Spilot. No se roban el dinero. Por ejemplo, tú pagas un servicio y va, va a donde es, pues. Digital, recarga, ¿Ok? Sí, pero vamos a ver. Tú estás, vamos a suponer, estás en Estados Unidos. Y quieres pagarle a alguien en Venezuela su digital. Digital, tú vas aquí a Digital, puedes pagar desde 50 bolívares hasta más de, como 600, creo que es ahí. Entonces, Select a Mound. Puedes pagar entre 50 y 800. Pones el número de cuenta. Purchas a GIFT o a tu cara. Luego pagas con las criptomonedas. Puedes pagar con Bitcoin, Ethereum, Cripto, en Digital, cualquier cripto. Pagas con Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Binance Pay. No necesitas tener una wallet en Bitcoin o Ethereum exactamente. Si no, puedes pagar con Binance Pay. USDT, USDC, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Y puedes pagar y de una vez te hacen el delivery. Automático. Luego tienes que esperar a que se haga efectivo el pago. Y ya te hacen la recarga automática. No necesitas crear una cuenta en Bitrefill. Simplemente pagar. Seleccionar cuál es el número y listo. Digital, Movistar, Movilnet en Venezuela. Ok, ok, vamos a ver. Bueno, estoy en Estados Unidos y quiero pagar a alguien en Venezuela. Pero vamos a suponer, estoy en cualquier parte del mundo. Estoy en España y quiero pagar a alguien que está en Chile. Porque, sí, bueno, o en Cuba. Pero estamos poniendo el ejemplo de países que están en crisis económica o algo así. Que no pueden pagar por, no tienen suficiente dinero. Entonces tienen gente afuera que les paga. Pero incluso no tiene que ser un país en crisis económica. Puedes pagarle a cualquier país. Mira todos los países a donde tú puedes pagar. No tiene que ser a un país que esté como Venezuela, como Cuba, como Corea del Norte o algo así. No. Si no puedes pagar a cualquiera. Entonces aquí te vas. Vamos a suponer. Tú estás en Chile. Quieres pagar en Chile. O estás en España y tienes a alguien en Chile. Entonces una abuelita. Alguien que no puede pagar por ella misma. Ok, tú. Paz. Safe. Estás en Venezuela. Quieres pagarle a alguien en Chile. Supongamos. Y entonces en Chile aparecen todo esto. Estas opciones. NordVPN. WOM. WOM es como vamos a suponer. Móvilnet. Movistar. Digitale en Venezuela. Los que son de Venezuela o son compañías de teléfono. Entel es otra compañía muy buena en Chile. Movistar también. Y claro. No sé si hay otra por aquí. BTR. Pero BTR es de una compañía de telefonía como tipo Cante B. Estatal. O no sé si es estatal. Pero se comporta algo así. Como eso. Sus tarifas son más bajas. Pero. Mira. Virgin Mobile. Porque allá en Chile. Aquí está BTR. Puedes pagar BTR. Puedes pagarle. Si tiene. Por ejemplo. Vamos a suponer que en BTR. Como Cante B. Pero más. Repotenciada. Es como. Tiene fibra óptica también. Entonces puedes pagarle. A cualquier persona. Que tenga una fibra óptica en Chile. Y le pagas. Por ejemplo. Vamos a suponer que es una abuelita. Una tía. Un hijo. Y que no tiene para pagar en este momento. Se le paga. No tiene que estar en Venezuela. Puedes estar en cualquier parte del mundo. Por su caso. Puedes estar en China. Y pagarle a alguien. Puede ser que tengas un empleado. Y le vayas a pagar. Por recarga. Entonces te hicieron el trabajo. Y tú le pagas por recarga. Vamos a suponer. Entonces le haces la recarga. Le pagas los servicios. Eres un sugar daddy. Entonces pagas los servicios de tu sugar gear. Por ejemplo. Steam. O sugar mommy. Eres un sugar mommy. Entonces le pagas a sugar guy. Entonces aquí. Steam. Free Fire. Diablo. Diablo 4. Fortnite. Cherry. Go Cash. RuneScape. Minecraft. Mobile Legends. Y así cada uno de los juegos que hay. Y te dejas pagar cualquier cosa. Pero. Aquí está por ejemplo. Movistar. Ok. Aquí están los que ya habíamos visto. Uber. Uber Eats. Pero ahorita está fuera de. No tienen en stock. Y hay un mínimo. Y un máximo. Puedes pagar un mínimo. Y un máximo. De lo que vayas a pagar. Y siempre. No importa. Que moneda tenga el país. Lo pagas. En. Criptomoneda. Lo pagas en Binance Pay. Por ejemplo. Entonces aquí. Vamos a ir. A Corea. A nuestra Corea aquí. Un país. Incluso aquí. No tienen que. Que pagar nada. Si no. Vamos a suponer. Queremos saber. Cuál es. Cuáles son. Los sistemas de. De telefonía. De algún país. Entonces simplemente voy a investigar. Cuál es. Y entonces con. Birrefield. Te sirve para investigar. No solamente vas a pagar. Pero bueno. Puedes pagar. Pero Birrefield. Te sirve para investigar. Cuál es el. Lo de la cuestión. Cuáles son los sistemas de. Telefonía. En cada país. Entonces está. Puedes pagar en. Cualquier país. Que te ocurra. No está. North Korea. No está. North Korea. Está. Venezuela. Si está Venezuela. Y todos los demás. Vamos a suponer. Bueno. Como habíamos dicho. Si queremos pagar. A alguien. Cuba. 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 Entonces aquí están los. Los sistemas de telefonía. Y no solo telefonía. Otro sistema. No tiene que ser telefonía. Como ven que. Puedes. Pagar. Mobile Legends. Y no tiene que estar. Fuera de Cuba. Para pagar esto. Puedes estar en Cuba. Y pagar esto. Puedes estar en Venezuela. Y pagar esto. No tiene que ser. Que alguien. Te vaya. A pagar tus servicios. Si no. Tú mismo. Tú pagar. Pagar tus servicios. Porque por ejemplo. Vamos a suponer. Que nosotros viajamos. Somos de Venezuela. Y viajamos a Estados Unidos. Y entonces. No. No tenemos. Cómo pagar los servicios. Entonces. Vamos a Estados Unidos. Vamos a Estados Unidos. United States. Is the USA. Y. Vamos a. Servicios. Que vamos a pagar. Y. Viajamos a Estados Unidos. Entonces. No tenemos. Tarjeta de crédito. No tenemos nada. Pagamos con crédito. Moneda. No. Airbnb. Mira. Airbnb. Puedes pagar con crédito. Moneda. Y Uber. Puedes pagar Uber. Uber con crédito. Moneda. Roblox. Amazon. Walmart. eBay. Con crédito. Moneda. Ellos. En la tienda. En su tienda. No aceptan crédito. Moneda. Pero tú puedes pagar. Con crédito. Moneda. Mediante. Esta. En la tienda de Amazon. Quiero decir. En Amazon. En eBay. En Walmart. No aceptan crédito. Moneda. Pero tú puedes pagar. Con crédito. Moneda. Mediante esta página. B. Refill. Y es completamente. Completamente. Segura. Les dejaré el link. En la descripción. Entran a Amazon. Van a pagar algo. En Amazon. Dicen. Cuánto va uno a gift card. No está disponible. En mi área. Porque yo estoy en Venezuela. Pero si yo estuviese en Estados Unidos. El. Google Maps. O digamos. Mi ubicación. Estaría en Estados Unidos. Entonces ya yo. Ellos ya saben. Que estoy en Estados Unidos. Y ahora sí está disponible. En mi ubicación. Y puedo pagar. Una gift card. Con una gift card. Tú compras cosas en Amazon. Y le envías a alguien. La gift card. En Apple USA. Prepaid. Más cerca de USA. Más cerca. Do. Dash. Más que todo. En Estados Unidos. Y en Europa. Son las cosas que. Más hay. Si buscamos aquí. Por ejemplo. En España. Spain. Entonces vemos. Amazon.es. Y vemos todos los de España. Airbnb. Queremos comprar un Airbnb. En España. O alquilar. Quiero decir. Y entonces. Hacen una gift card. De Airbnb. Alquila. Paga con la gift card. Con el saldo. De la gift card. De Airbnb. Y es todo listo. Y. Más que todo. Las personas que nos ven. Corea del norte. Corea del sur. Quiero decir. Corea del sur. Disculpen. Corea. 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 South Corea. No venden. South Corea. Por Latinxen. No sé qué parece. En South Corea. En Japón. Japán. Tienen muchos. Muchos sistemas. También Skype. Viber. Corea. Muchas cosas. Que también. Están disponibles. Puedes comprar en LG. Y todo. Ok. LG. Top of your phone. Puedes comprar. Creo que puedes comprar teléfono. Y pagar servicios online. NordVPN. Y. Más que todo. En Estados Unidos. Y en. En Europa. Ok. Pero. Aquí en Corea. Puedes hacerlo. Si tú es un viaje a Corea. Eres un youtuber. Y quieres hacer un viaje a Corea. Y. Vas a comprar cosas. O. Tele. Y tal. Pagas por. Cretomonías en. Birefield.com Así que. Experts. Nos vemos. Denle like. Comente. Suscríbanse. Y dale. Click a la campanita. Para que YouTube les avise. Cada vez que suba un video. Nos vemos. Experts. Gracias.